¿Qué es la característica del movimiento maker? En la tecnología y en hacer las cosas por uno mismo, el doing by self. Pero nace la necesidad de crear, innovar con intereses relacionados a problemas reales utilizando la ciencia, la ingeniería, la tecnología, las artes y las matemáticas, lo que conocemos como STEAM, con la A de arte también. Promueve la invención e innovación a través del diseño de prototipos. Se basa en el tema de prototipar y sobre todo de inventar nuevas soluciones. Promueve la creación de espacios de creación, perdonen la repetición, donde las personas pueden idear y compartir información con otros makers. Y esto para mí también es fundamental. No persigue fines económicos o modelos de negocio, aunque no están disociados, pueden salir patentes y modelos de negocio de las invenciones. Pero no es el fin, no es el motor de la unión de la comunidad. Su motor es la pasión por hacer cosas, por compartir ideas y crear de forma colectiva en comunidad. Y después también promueve, por supuesto, promueve el aprendizaje en entornos poco estructurados y el aprendizaje por servicios, porque al resolver intereses de la comunidad y resolver problemas de la vida real, el aprendizaje por servicios está allí, en esos espacios. Bien, también hay otra cosa, aunque nace del interés de hazlo por tu mismo, esto lo van a encontrar en muchas, ahora con los materiales, yo les dejo materiales, van a encontrar esta abreviatura. Va de lo personal a lo social. Va de hacerlo por tu mismo a hazlo con los demás. Bien, entonces tenemos lo que sería un makerspace, que es una cultura, realmente es una cultura contemporánea, actual, porque es lo mismo de la artesanía, pero ahora es artesanía utilizando tecnología y ciencia, y prototipar, y hacer, y resolver. Voy a entrar con videos ahora de esto, porque, como les dije, voy a hablar un poco y después vamos a hacer cosas nosotros. También otra de las cuestiones importantes a resaltar es que son zonas, perdón, bueno, he sacado textualmente las cuestiones en inglés, pero los makerspace son zonas en donde el aprendizaje es autodirigido, hay un autoaprendizaje, aunque se aprende con los demás. Y sobre todo hay mucha manipulación y experimentación. Es el tema de trabajar prototipando y pensando con las manos. Entonces van a ver muchas de las cosas que igual ustedes ya están haciendo o ya conocen que se dan en este tipo de espacios. Bien, tipos de espacios. Esto, si ustedes hacen una búsqueda en Google por estos tipos de espacios, les van a salir por Fab Labs, distintas cosas. Van a ver que, por ejemplo, los Fab Labs vienen mucho, están muy relacionados con los arquitectos, con que diseñan nuevos espacios, con impresiones de 3D y demás. Y son bastante más estructurados, por lo que les comenté, porque están reglados, certificados, etc. Entonces, luego los makerspaces es un término más general, va general, pero pueden ver aquí cómo hay distintas máquinas, distintos elementos, hay alta tecnología y baja tecnología. Tijera, papel, lo que manejamos normalmente. Fíjense, aquí, por ejemplo, están trabajando con tejidos, y aquí, por ejemplo, pueden ver un makerspace en una escuela. Aquí pueden ver cómo han reestructurado en un colegio. Entonces, bueno, ven distintos también, se pueden llamar hack labs o laboratorios de innovación. Pero todos más o menos tienen esta característica, y los vamos a englobar, y se engloban realmente, con el término de makerspace. Bueno, yo pertenezco a esta comunidad, que se llama Cratec, que en Esperanto significa crear tecnología. Está en Tenerife. Bueno, mi pareja es uno de los impulsores del espacio maker. Realmente por eso digo que lo vivo, y lo vivo a diario. Porque aquí se están produciendo un montón de proyectos. Si ustedes entran en la wiki, además podemos entrar, ver lo que están haciendo. Hay economía compartida, han tenido que regular las normas de convivencia, todo el mundo es bienvenido. Se están creando proyectos súper interesantes en este espacio. Y realmente no hay ningún interés o fin, nada más que compartir y crear y hacer cosas. Entonces, bueno, les quería contar eso, de dónde vengo y de dónde yo participo. Yo participo en este espacio y después, si a ustedes les apetece, pueden entrar, porque como les dejé el material, pues pueden entrar allí.